Hola a todos y bienvenido a la lección de hoy, captura de carbono. ¿Recuerdas la frase sobre el agua que aprendimos en nuestra última lección? Disminúe la velocidad, entiéndelo y húndelo. ¿Qué aprendimos que es especialmente importante para ayudar a absorber el agua? La palabra, plantas. Hoy vamos a aprender sobre las formas en que las plantas también ayudan a absorber y retener carbono. Esto es especialmente importante para mantener el exceso de carbono fuera de nuestra atmósfera. Nuestra primera palabra hoy es impacto humano, y eso es el efecto que los humanos tienen sobre el medio ambiente. A veces es bueno, pero a menudo es malo. Recuerda nuestra última lección, una de los efectos negativos que los humanos tienen en el medio ambiente. Lo que me viene a la mente es la construcción de superficies impermeables. Hoy vamos a aprender un otro impacto humano que no es bueno para el medio ambiente, pero también vamos a aprender cómo nosotros podemos ayudar. Siguiente, tenemos el ciclo del carbono. Y esto es un proceso en que el dióxido de carbono viaja desde la atmósfera a los organismos vivos y la tierra, y luego vuelve a la atmósfera. Los seres humanos inhalan oxígeno y exhalan una forma de carbono llamada dióxido de carbono. Las plantas funcionan al revés. Respiran el dióxido de carbono que los humanos y los animales exhalan, y crean oxígeno mediante el proceso fotosíntesis. En esta lección vamos a ver cómo humanos pueden afectar este ciclo. Y combustibles fósiles. Al igual que los fósiles, combustibles son los restos de plantas, animales y otros seres vivos que vivieron hace mucho tiempo, que se encuentran en las profundidades del suelo. Los combustibles fósiles son elementos no renovables que se encuentran en la tierra, como el petróleo, el gas natural y carbono. Cuando las cosas mueren, el carbono que contenían se libera en el suelo. Después de millones de años, este carbono se transforma en combustibles fósiles. El material que usa para calentar su hogar o conducir en su automóvil. Cuando estos combustibles se queman, el carbono que habría quedado atrapado bajo tierra se libera como dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Piensas que esto es un impacto humano bueno o malo? Aquí tenemos dos más palabras de vocabulario. Emisiones de dióxido de carbono. Esto es la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como resultado que la quema de combustibles fósiles. Y la atmósfera. La atmósfera es una capa de aire que rodea la tierra. Pues el problema que tenemos es que hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera y no debajo de la tierra. A medida que se libera dióxido de carbono a la atmósfera, se convierte en lo que llamamos un gas de efecto invernadero que calienta peligrosamente la tierra. Esto provoca más tormentas tropicales y el derretimiento de los casquetes polares. Ahora que sabemos el problema, hablaremos sobre soluciones. Primero, podemos usar otros tipos de energía que no son de combustibles fósiles, como energía del sol o del viento. También, como aprenderemos hoy sobre el ciclo del carbono, las plantas absorben el carbono desde la atmósfera. Y los árboles pueden capturar el más porque son muy grandes. Pues, podemos plantar más árboles para reducir la cantidad de carbono en la atmósfera. Ahora, acérquese a su maestro de jardín para ver qué está sucediendo en el jardín de su escuela. Es posible que ya hayas repasado algunos de estos términos con tu maestro de jardín, pero tómate un tiempo para pausar la pantalla y escribir tus respuestas en tus diarios de jardín. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.